Ricardo Valero Muchas gracias a las empresas Desde luego es importante reconocer el trabajo de los obreros, de los ingenieros, pero también de las empresas mexicanas Es un orgullo como aquí se ha dicho construir una obra majestuosa Con ingeniería de nuestro país Y con empresas de nuestro país, con empresas mexicanas De modo que felicidades a todos ustedes Y pedirles que transmitan por el medio que sea posible Nuestra felicitación y reconocimiento a todos los trabajadores de sus empresas Tanto a obreros como a los supervisores A los administrativos A todos los que participaron en esta magna obra de la ingeniería mexicana Muchas gracias Ya estás informado No olvides darle like a este video Comparte y suscríbete a EscuchaDiario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!